...de Castillos y Leones, de la Orden de Santiago y del El Pendón Azul Floro de Lisán. Comienza el diálogo del encuentro, que perjudicará con un reto y en el que deberán luchar sus caballeros para salvar el honor de cada banda. ¿Quién más? ¿Quién ostenta las enseñas que corresponde a la misión? El rey de Castilla. Es caballero de ley, el cáncer de nuestra vida. Don Enrique se llama, que esconde también el rey. Me extraña, vos sois Pedro López de Ayala, el caballero traidor, quien no os habéis presentado. Ya que me habéis insultado, exijo reparación, el reto y el duelo, y que descida el caballero retorno. O el duelo no se hace asunto, Pedro López de Ayala está a punto. ¿Dónde estáis, judío? Al que llaman Perofil. Acercad vos un candil, si queréis verme la cara, que habréis de probar mis ríos, vos que sois de sangre vil, ante esta gente de Francia. ¿Acaso sois el cruel? Poco el rostro yo te he visto, porque me dabas horror. Más bien te daba pavor en mi arme. ¡Voto a Cristo! ¡Verdugo! ¡Infame! ¡Maldigo ser tu pariente! ¡Válgame Dios! ¡Cuánta gente trae el falso rey a Montiel! ¡No sé qué verán en él! ¡Maldigo ser tu pariente! ¡Cargados por Cristo Albeza! Pues delicados os juntos son los asustos de honor. Os reto un duelo, señor. Un rey con reyes y suave. ¡Maldigo! ¡Os portará el ganate, uno de estos caballeros! No hubo justo un duelo, ni siquiera hubo torneo, a los que José Beltrán me cediera un caballero. ¡Que te mate el de ley! Y así aprenderán de cierto, que no hay ni vivos ni muertos a quien tenga miedo de rey. ¡Que esto pase! ¡Vive Dios! ¡Se avecina la batalla! Sobra uno de los dos. Hoy veremos quién da la talla. ¡Castiño por don Pedro! ¡Castiño por don Pedro! ¡Viva el rey de Enrique! ¡Viva el rey de Enrique! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, perro! ¡Viva el rey de Enrique! Bien, ahora comienza el juego al que se han retado los dos reyes, sus caballeros. De los distintos grupos recreacionistas que han llegado a Montiel y están afincados en el campamento, van a hacer el rey de compañeros. Comenzamos con la primera pareja de caballeros que van a estar en el desduelo. Trui y Mauricio, de Calatravos y... ¡No queréis callar ya, Fetorra! Anda, que se viene mi hija. ¿Cuánto seis tienes? Nueve. Mi hija tiene... ¿Vas a hacer diez? ¿Vamos a hacer...? No, es... Has hecho diez. Yo voy a contar film balba mía. Pero vamos... ¡Vamos! 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 Ahí va. Gracias. El segundo duelo lo va a formar la pareja Carlos y Mercos, caballeros de Ulmer. El segundo duelo lo va a formar la pareja. Gracias. 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 Gracias.